Hace un rato decías, Nancy, que la violencia sexual, digamos, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque siempre está esto de, bueno, el consentimiento, o éramos novios, o éramos matrimonio, entonces es más difícil de probar, digamos, de alguna manera. Claro, la propia naturalización en cuanto, digamos, a este tipo de violencia en las relaciones íntimas, ¿no? Como que todavía puede llegar a perdurar esta noción de como que hay derecho, digamos, un derecho del varón hacia la mujer en el ámbito de las, digamos, las relaciones más íntimas. Y, digamos, lleva y, digamos, se pondera o se incrementa todo lo que tiene que ver con este correlato emocional en las víctimas en general, que son el tema de la baja estima, el tema de la vergüenza, ¿no? Todo lo que implica haber sufrido violencia, y sobre todo la violencia sexual que remite muchas veces a esta noción de sentirse totalmente en manos de la otra persona, ¿no? Como se dice en esta noción también de muerte, de estar muy próxima, ¿eh? En ese sentido, la violencia sexual con otros tipos de violencia, por ejemplo, las amenazas, por supuesto la violencia física de alta intensidad, son los indicadores de riesgo que aumentan los niveles de riesgo cuando hay situaciones de violencia.